Muy bien, ya tenemos nuestras brochetas de chicles normales de chicle bola y nuestras brochetas de bombón. Nos hace falta, nos hace falta, aquí tenemos más material en la mesa. A ver, vamos corriendo con la pistola vieja. Con mi vieja de pistola. Y bueno, vamos a tomar un palillo, como ya les había platicado yo antes, un palillo grande. Este está recortado, este lo recortamos para que obviamente no se viera muy alta o muy alto nuestro arreglo. Eso fue para ponerle, para el globo que ahorita les voy a enseñar como les van a poner, porque tenemos sorpresos. Ahorita mejor antes de esto, voy a platicar que van a hacer más. Vamos a cortar a la mitad con la mano, con cuidado, ¿sí? Nuestro palillo. Ya lo tenemos aquí así. Necesita punta. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tomar un producto, unas galletitas nutricionales y les vamos a picar una tira de silicón. Así para que lo vean ustedes. Ahí está la tira, aquí está la tira de silicón y le vamos a pegar nuestro palito. Bien, ya tenemos todo lo necesario y obviamente Chasti ya nos ha enseñado a inflar estos globos, ¿sí? Y también a sellarlos y acomodarlos. A este le falta algo, yo lo veo muy sencillo. ¿Qué le hace falta? Unos chinos, ¿verdad? Y bueno, para que se nos quite, dice Chasti, este, que somos muy malos para ser chinos, le hacemos unos chinitos aquí. Y nos vamos rápido para que no nos colguemos tanto. Bien, ya se los colocamos a nuestra estrella. Bien, bueno, vamos a cortar un poquito para que esta punta pueda entrar muy bien en nuestro formato. Ahora sí, vamos a traer nuestra base. En nuestra base ya tiene papel, ya está colocado, ya tiene nuestro graduadito. En este caso es niña. Es una niña y le vamos a poner de el otro lado nuestra estrella. Y le vamos a colocar nuestras papas fritas que ya van a ver en este momento la marca. Un saludo para ellos. Marca registrada, ¿eh? Y las galletas. Aquí atrás. Siempre hay que cortar una puntita para que pueda nuestra brocheta introducirse en nuestro formato. Aquí nos ayudamos por unas tijeras de cortaflor y le damos el pico que necesitamos a nuestras brochetas. Ya se las hicimos a las otras tres y las vamos a distribuir. Y queda coqueto, ¿verdad? Queda muy bonito. Pero falta algo. ¿Qué nos hace falta? Pues el globo, ¿verdad? Como lo ven ustedes aquí de este lado, me falta el globo. Pero el globo tiene otra cosa, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta? Tiene un birrete extra. Tiene un birrete extra. Ustedes van a poder conseguir con nuestro amigo Chasti o en sus distribuidoras de globo esta carita feliz. Y si no, más adelante yo también les voy a enseñar cómo hacer carita feliz con diamantina adherida al globo. ¿Qué les parece? Ya sean letras, ya sean caritas felices o algún detalle que ustedes quieran poner, un corazón, lo que ustedes deseen hacer, lo pueden hacer en su globo de microfoil. Ya conocemos este material, para los que no, no lo conocen el microfoil, es el material con el que está hecho nuestro, nuestros globos con gas. Y esta es la base. Enseguida vamos a ponerla por aquí en ladito. Y les voy a mostrar la forma en que, también después les voy a enseñar cómo hacer el birrete. Es muy fácil. Un cuadrado, una tira, se le corta unas pestañas para adherirlo con resistol. Ya lo vieron, ¿verdad? Aquí también está unido. Resistol o silicón. Bueno, yo les pude dar el empuje con un, ayudada de un palito, para que no me quemara, porque si hay partes en donde, ¿verdad? Nos podemos quemar. Ustedes pueden cubrir todo esto de silicón también. Todo esto se cubre con silicón frío. Silicón frío. Porque si lo hacen con silicón caliente, nuestro globo, nuestro globo, se nos va a ponchar, porque no aguanta silicón caliente. Bueno, ustedes, para inflar su globo, lo van a poner en su copa o chupón, o portaglobo gigante. Hay portaglobos gigantes. ¿Sí? Son estos. Que también los pueden solicitar con nuestro amigo Chasti, o también con nosotros. ¿Sí? Entonces, este se coloca en nuestro globo. Se sostiene con también un poco de diurex para que no tenga tanto movimiento. Ya le pusieron el silicón frío. ¿Sí? Y lo van a colocar de esta forma. Siempre el birrete abajo y nuestro globo arriba. Como ustedes pusieron en toda esta parte de la orilla. En silicón, lo que van a hacer con su dedo es irlo mezclando o pegándolo mejor, dándole el término exacto para que se quede bien pegadito nuestro globo a nuestro birrete. Bueno, y como yo les había dicho que no se iba a valer las magias, pero en este caso sí, porque si no, pues no estábamos un poquito más en la cuestión de pegar el birrete al globo. Aquí ya lo tenemos y le pusimos unos chinitos en la base. Ustedes lo que van a hacer es colocar su globo y ya tenemos armado nuestro arreglo de grabación. ¿Cómo lo ven? Quedó bonito, ¿no? Nos quedó bonito, porque ustedes también lo están haciendo en su casa. Ojalá que se animen. Y si quieren darle otro toque, pueden tomar el búho, ponerlo en un palillo, colocarlo de este lado y ponerle un corbatín, como es el caso de este. Este lleva su corbatín. Así lo vamos a poner para que no se vea la marca bien. Exacto. Así, se pone su corbatín en rojo o negro, obviamente muy serio, su birrete. O con moñitos, como en este caso. Ustedes deciden, amigas. Pueden hacer maravillas con sus manos. Esto lo pueden aplicar en una pecera, que más adelante les voy a decir, les voy a explicar cómo hacerlo en una pecera. Sigan con nosotros. Esto es The Coglog. Muchas gracias a todos ustedes. Y saludos para los amigos de Facebook y también de YouTube. Adiós. Y saludos para los amigos. Gracias. 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 Gracias.